Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Yesenia Gómez. No. Alejandra. ¿Alejandra? ¿No es Alejandra? Casandra. Eusebia. Dímelo otra vez. Casandra. 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 Casandra Gómez. Díaz. Casandra Díaz. Visitamos Cacerillo Los González en Delicia de Concepción y conocimos la historia de Doña Amelia Díaz y su nietecita Casandra de 13 años que padecen ciertos problemas de salud. Nos hablaron, nos contaron sobre un viaje a San Salvador y algún dinerito que ellas necesitan para este problema de salud. Bienvenidos a este nuevo video. Entre la brisa y el silencio de la montaña vive Doña Amelia Díaz, quien nos cuenta la historia de ella y de su niña, que es un caso especial. Le damos la bienvenida a usted también para que conozca esta nueva historia. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Yesenia Gómez. ¿Yesenia Gómez? No. Alejandra. ¿Alejandra? Alejandra. ¿No es Alejandra? Alejandra. Eusebia. Dímelo otra vez. Casandra. 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 Casandra Gómez. Díaz. Díaz. Casandra Díaz. Aquí estamos, mis amigos, en el hogar de nuestra amiga, la señora Amelia Díaz. Niña Amelia, ¿con quiénes usted vive en esta casa? Solo con mi hijo y esta niña. Solo los tres vivimos aquí. Solo ustedes tres. Sí. ¿Y esta niña es su hija? No, ella es nietecita de, es hija de mi hijo. De dos meses se la vio la muchacha a mi hijo. Desde entonces la tengo yo. La llevé doce años al Blum. Ya este año sí, ya no, porque como ya me dieron el alta, ¿verdad? Solo la llevo a San Miguel. Allá me lavé la doctora Juárez porque ella tiene tiroides. A pesar de que es una niña especial, ella tiene el síndrome de altismo. Este, pues, también tiene problemas de tiroides. Y la salud suya, ¿cómo está, niña Amelia? Pues, mire que mi salud, yo padezco bastante de bronquitis. Sí. Es lo que más padezco. Y más que el lunes me dio una caída, me pegué un golpe en esta escanilla, en este pie, en este brazo. Estoy tan atravesada ya, este, que viera que cómo me duele. Pues, el lunes que fui allá a Fosalud y allá me mandaron para gotera, me dieron una radiografía. A la una de la mañana vine aquí. ¡Qué tremendo! Sí, viera, oye. ¿Casandra, y tú estudias? Sí. ¿En cuál escuela estudias? En Gotera. ¿En Gotera? Sí. ¿Y cómo se llama tu maestra? Dinora. ¿Dinora? Sí. Dinora. ¿Y qué grado estás haciendo, Casandra? ¿Tercero? Sí. Tercer grado. Mira, vas avanzada. ¿Ya sabes las vocales? Todavía no. Y... Y ya se la sabe. Ya se la sabe, papá. ¿Y los colores lo sabes? ¿Cuántos años tenés, Casandra? Trece. ¿Trece? Trece años. Es que mi problema es que como yo no veo, fíjense, que yo casi no veo. Claro. Estoy andando con bordón porque yo casi no veo. Yo veo el bulto, pero a distinguir las personas no. Entonces, yo por eso he pedido, pues, que me vengan a tomar este video porque necesito que me ayuden porque me mandan a hacer un examen en la vista que se llama ultrasonografía. Ya me mandan a un hospital que se llama Fuden, ¿cómo que dicen? Fuden, sí. Sí, a San Salvador, queda en Flor Blanca, dicen. Pues yo... Ah, por el estadio. Sí, por el estadio Flor Blanca. Para allá me mandan. Lo único que me dijo el doctor que pidiera ayuda a la trabajadora social porque era carito el examen. Pero yo desgraciadamente como pues ya salí toda mal porque ni había desayunado y salí como a la una. Imagínense que, pues, fui a buscarla y me dijeron, no, ella no está, pero me atendió otra muchacha que ella me pidió la cita. Entonces, yo no, este, verdad, no, no le pregunté cuánto costaba el examen. Pero, este, allá, por eso yo estoy pidiendo a las personas de buen corazón, verdad, que puedan colaborar conmigo para ese examen. Niña Amelia, y para ese viaje a San Salvador y esos exámenes que usted va a realizar, ¿con cuánto de dinero usted cuenta ahorita? Ahorita no cuento con ningún cinco, para que fuera mentirosa si yo le dijera que tengo un dólar, pero no lo tengo. Como yo no trabajo. Imagínense que yo la niña, por ese motivo, a veces solo dos veces la llevo en la semana a la escuela, porque aquí solo mi hijo trabaja. Sí, y a veces, pues, a veces lo más tres veces a la semana, cuando yo no voy la llevo a él. Como le digo, yo tengo problemas en la vista, yo veo el bulto y mire que allá ando porque Dios es grande y poderoso. Sí. Sí, pero mi caso es bien tremendo. Sí. ¿Y podés leer, Cassandra? Sí. ¿Puedes leer? ¿Ya podés escribir tu nombre? Ah, es que podés leer, pero no podés escribir. Oh, imagínate. ¿Y qué querés ser cuando esté grande, Cassandra? Nada. De aparecer una persona de buen corazón que quiera y tenga la voluntad de ayudarle, niña Amelia, ¿en qué le gustaría que le ayuden? Pues, me gustaría que me ayuden como, ahorita, por el examen, que, pues, los que tengan voluntad de ayudarme, pues, en una hora, en un dólar, algo así, ¿verdad? Porque voy a ir a ese viaje, ¿verdad? Sí. Bueno, los que tengan voluntad de darme, ¿verdad? Pues, pues, yo, pues, como cuando voy a San Salvador, como va mi hijo acompañándome, llevo la niña y hay que comprarle algo, por lo menos, solo caja y solo para pasaje, son 40 dólares, y más lo que me va a costar el examen, no sé yo cuánto voy a gastar, ¿verdad? Pero, confiando en Dios, que Dios es el único que me puede, y las personas de buen corazón, ¿verdad? Mientras conversamos con doña Amelia y su nietecita, Casandra, nos dice que ella no maneja en su bolsillo ni siquiera un dólar, mentirosa afuera, dice, ella si dijera que tengo algo, dice. El adagio ya muy conocido dice que pedir es fuerza y dar es voluntad, y el principio establecido por la palabra de Dios dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Ojalá haya un ángel de Dios que aparezca para echarle la mano a esta familia. Desde Cacerillo Los González, en Delicia de Concepción, para el mundo de las redes sociales, esto fue La Cámara Viajera de Faustino Pérez.